...y parece que llegó primero al ring, pero el que venía de primero al seguro era Rollins a buscar ayuda, y para su hermano, pero que era el rojo de Roca. Los cines se convierten en el cuarto y el último miembro del equipo de Roca, y no va a ser el equipo, pero él le da más bien el cuarto representante de Roca en la lucha por la Copa Mundial de WWE. ...y ahora yo no creo que en ese momento Dinambros supiese que ese era Rollins, yo pensé que pensó que era un tromacantar, estaba bien confundido, y luego entró para recibir una super patada, ¿qué hago de ahora qué hago? Sí, pero todo lo he pensado que era Santa Croca y estaba 10 acá, obviamente que sabía que era él, pero el que no quiere ver bien pintura, y ahora menos, ahora menos Cabrera. Tiene que estar en ese momento muy dolido y enojado, Dinambros. Bueno, ¿qué le resultó el plan? Uno y uno.